El rector de la UNCE fue invitado a participar de una entrevista televisiva en el canal de noticias argentino C5N. La señal emitirá el programa el sábado 8 de mayo a la medianoche, donde dialogarán el ingeniero Héctor Paz junto al rector de la Universidad Nacional de Río Negro, licenciado Juan Carlos del Bello, sobre la virtualidad y la adaptación académica en el contexto de la pandemia. El ciclo, conducido por Luciana Rubinska y Jaime Persic, difunde el conocimiento científico de las universidades de todo el territorio nacional. Durante este mes, el canal público DeporTV emitirá la temporada 1 del programa Es Pasión, un programa de la plataforma Mundo U del Consejo Interuniversitario Nacional, en el que participaron los centros audiovisuales de más de 30 universidades del país. Un CTB produjo para el ciclo seis micros que retratan historias de deportistas y equipos de Santiago del Estero, en las disciplinas tenis de mesa, ciclismo, natación, fútbol, ajedrez y atletismo. Es Pasión se emitirá por DeporTV todos los lunes de mayo a las 22.30 horas. Desde la Facultad de Forestales están desarrollando un ciclo de formación con herramientas para fortalecer la inteligencia emocional en los jóvenes y para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de esa facultad. Estas clases están pensadas desde poder promover, poder brindarles a los estudiantes una serie de recursos y de herramientas para afrontar de la manera más eficiente que puedan las situaciones académicas, entre ellas las situaciones de exámenes. Todos nos exponemos en numerosas situaciones en nuestra vida, a situaciones en las que somos evaluados y en las cuales implica que uno pueda poner en escena diferentes recursos, no solamente cognitivos, sino también emocionales para un desempeño exitoso. Basado en esta premisa es que hemos pensado la primera clase de este ciclo de formación que ha consistido en recursos para sobrellevar la ansiedad frente a exámenes. También vamos a ver una segunda clase que se va a dictar próximamente que consiste en recursos digamos para fortalecer la inteligencia emocional en los jóvenes, todo pensado en poder dar un espacio a los alumnos en el cual puedan ir adquiriendo diferentes recursos, sobre todo en este contexto de pandemia, en donde no solamente se ha puesto en juego nuestra salud física, sino también nuestra salud emocional. La Facultad de Humanidades de la UNCE firmó un convenio con la Universidad de Villa Mercedes con los objetivos de fortalecer lazos interinstitucionales para mejorar la calidad y eficacia en la prestación de los servicios a la comunidad, aprovechar los recursos propios de ambas instituciones para el diseño de propuestas, instrumentos y políticas públicas que favorezcan a la comunidad donde están insertas. Esto se inició en principio como un interés muy fuerte por el apoyo en la investigación, pero yo creo que en el desarrollo de las actividades y a lo largo de la vigencia del convenio vamos a ir logrando otras cosas que van a ser aún más superadoras. Y a nosotros nos enorgullece que nos elijan porque no hay muchos convenios entre carreras de licenciatura en enfermería y en las universidades. Las relaciones interinstitucionales son muy importantes, fortalecen a cada una de nuestras universidades, pero sobre todo las fortalecen porque vienen sostenidas por relaciones de trabajo que se van construyendo, muchas veces en los ámbitos académicos, desde las relaciones entre colegas y docentes y esos vínculos fortalecidos desde los lugares de trabajo académico, luego se vuelcan en hitos y en actos como este de formalización. Desde el Sistema de Educación a Distancia de la UNCE se invita a participar de la capacitación sobre el uso de la biblioteca digital e libro, una plataforma creada para el acceso a contenidos bibliográficos de calidad y uso legal en formato digital. Esta propuesta formativa online se realizará el próximo 11 de mayo a través de la plataforma Zoom. Toda la información y el link para inscribirse a participar se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la UNCE. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!